¿Ya pensaste en todo lo que te podés comprar con 100.000 pesos? En marzo, ¡sacate todas las ganas! Con los 100.000 pesos en efectivo de cada domingo. Además, en las otras rondas, trae a línea en cada una 5.000 pesos. Y a bingo, en la primera, 15.000. Para la segunda, 20.000. Tercera ronda, 25.000 pesos. En la cuarta, 100.000 pesos cash. Juga tu cartón y ¡sacate todas las ganas! Telebingo Chubutense. Divertite, ayuda y gana. ¡Gracias!